Un día más me quedaré sentado aquí En la penumbra de un jardín danzado Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar una detención Esperando un eclipse me quedaré Persiguiendo un enigma al compás del sol Dibujando un eclipse me quedaré Entre el sol y mi corazón Junto al espanque me atrapó la ilusión Escuchando el lenguaje de las plantas Y he aprendido a esperar sin razón Soy metálico en el jardín portálico Por mis pensamientos sigo el movimiento De los peces en el agua Un día más me quedaré sentado aquí En la penumbra de un jardín danzado Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar una detención Esperando un eclipse me quedaré ¡Suscríbete al canal! 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 Nos sentaron solos en un salón, tú elegiste serena para los dos y no sé bien cómo llego a morir, creo que te traté de seducir Nos enviaron vino para empezar y me besaste al brindar En el mundo en París 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 Tu mirada fija en un lugar Y no sé bien cómo llego a morir Tú me invitaste al final En el mundo en París 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 Gracias por ver el video. 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 All right. Bye.